Hola, acá está, otra hermosa payara, mire, esto es lo que van a disfrutar nuestros clientes en la temporada 2024, aquí está, mire, una hermosa payara, recuerde que estos animales son muy oxigenados, por lo que emboscan a sus presas en las corrientes, y allí es donde nosotros las pescamos, un lujo para cualquier pescador, poder tener el privilegio de pescar estos animales que tenemos aquí, mire, qué belleza, una auténtica belleza aquí en este río Orinoco, qué maravilla. Tres tips muy importantes a la hora de pescar payara, el primero, recuerde que debemos buscarlas en las corrientes, porque es un animal muy oxigenado, y allí en las corrientes es donde embosca sus presas, o sea que las corrientes es el lugar adecuado para buscar payaras. El segundo muy importante, de acuerdo a mi experiencia, es el sol, entre más sol haya, genera más actividad y se ven lomear sobre el río. Y el tercero muy importante es en el momento de la captura, recuerde que no le podemos aflojar la línea, aun cuando la payara esté muy cerca, ¿por qué? Porque allí es donde más ellas se vuelan, cuando estamos muy cerca de ellas aflojamos las líneas y ellas inmediatamente se vuelan. Entonces esos tres tips son muy importantes a la hora de ir a buscar las payaras. Señores, buenos días, ¿cómo están? Los saludos desde acá, desde este magnífico río, aquí está este magnífico río que se llama el río Orinoco. Tres cuartas partes de este río pertenecen a Venezuela y una sola parte pertenece a Colombia. Caracterizado porque aquí es un río fronterizo, allá en fondo queda Venezuela y de este lado estamos en Colombia. Y vamos a pescar una magnífica especie que se llama Vampire Fix, como es llamado por muchas personas en el extranjero, o payara como la llamamos nosotros aquí en Colombia. Entonces este río tiene grandes cantidades de payara, es un animal muy, digamos que para mí es el número uno de la pesca por su resistencia y su pelea. Y aquí este río tiene esa especie. Entonces voy a estar contando, como siempre, con qué estoy pescando, los señuelos, las técnicas y vamos a estar contando todo acerca de esta especie. Vamos a ver qué otras especies también podemos capturar, porque aquí también hay peces de cuero. Está la sardinata real, también que es muy buena, la curvinata burra y otras especies muy buenas para la pesca. Entonces quédense, porque desde aquí les voy a estar contando una nueva aventura de pesca. Saludos. Bueno, a continuación les voy a mostrar mis equipos con los que vamos a pescar hoy, pero antes quiero que escuchen ese sonido natural. Maravilloso, las loras, las guacamayas. Esto es lo magnífico de estar aquí en estos paraísos naturales, la verdad. Bueno, a continuación les voy a mostrar entonces los equipos con los que voy a pescar el día de hoy. Aquí está, por ejemplo, en este caso está, este carretel es un reburroque, es muy bueno para pescar. Tengo una caña sodias de un cuerpo, tengo un fluorocarbono, no sé si lo puedan ver ahí, tengo una puntera de fluorocarbono más o menos de un metro y tengo un sedal de, obviamente, de 40 libras. El nudo que tengo, pues ya el nudo lo he hablado mucho, es un nudo FG, que ahí lo pueden ver, es un nudo muy simple, pero muy efectivo para hacer. El otro equipo que tengo es un Venator, es un Venator AC, ya lo han visto en varios videos, es muy buen carretel, aparte que tiene muy buenas características, lo que más me gusta de este carretel es que es muy liviano. Tengo una vara también de un solo cuerpo, una Venator, que también es muy buena, tiene seis pies, lo mismo, esta línea sí es de 30 libras y tengo también, obviamente, la puntera de fluorocarbono, esa puntera de fluorocarbono es de 40 libras y la línea es de 30 libras también en sedal. Entonces, estos dos equipos son los que voy a llevar en el momento de la pesca. Bueno, y aquí arrancamos una aventura más sobre el río Orinoco, este imponente río fronterizo que divide a Colombia y a Venezuela, que tiene una gran especie para la pesca deportiva, como es la payara o vampire fish. Entonces, estas aguas son sumamente profundas, corrientosas y allí es el hogar de estos animales que tanto nos gusta pescar. Aquí empecé muy temprano, tipo 8 de la mañana, visitando, como es normal, los sitios que conocía para la pesca de payara, pero sin ningún resultado. Insistí en muchos los laces hacia las rocas, hacia las corrientes, pero no encontré ningún resultado, así que fuimos bajando sobre el río Orinoco, buscando un nuevo sitio de pesca. Y aquí nos acercamos a las 10 de la mañana, el sol estaba pegando ya un poco más duro, empecé con mi técnica favorita en estas corrientes, que es un popper muy bueno de 9 centímetros. Empecé lanzándola a las corrientes y bueno, fuimos encontrando algunos resultados muy positivos, pero esta técnica de superficie definitivamente es una de mis favoritas. ¡Gracias! 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 Ahí le tiraron Ahí le tiraron Otra vez Ahí le volvieron a tirar Ahí le volvieron a tirar Vamos a intentarle Uno tercero Le han tirado dos veces Señores Vamos a ver si la tercera La vencilla otra vez Vean la otra Para allá Vean la Aquí vean La metió por acá Por debajo Grabe la pelea Véanla acá señores Otra payarita Vean Qué maravilla Véanla acá Qué linda Otra payara Acá del orinoco Con el boga Sí Párenla ahí Voy a capturar aquí En el río Mire Qué belleza Mire qué maravilla Mire qué maravilla De payara Es vampiro Como es conocido En muchos países Aquí la tenemos En Colombia Y en este magnífico Río Orinoco Véanla y una fallada ahora señores el río de la casa Esta hermosa payara en menos de 5 minutos Para allá, vea, ahí la capturamos En ese magnífico corrientón de agua Veala, acá está Otra hermosa payara, mire, vea Esto es lo que van a disfrutar nuestros clientes En la temporada 2024 Aquí está, mire, una hermosa payara Recuerde que estos animales son muy oxigenados Por lo que emboscan a sus presas en las corrientes Y allí es donde nosotros las pescamos Un lujo para cualquier pescador Poder tener el privilegio de pescar estos animales que tenemos aquí Mire, qué belleza Una auténtica belleza aquí en este río Orinoco Qué maravilla Aquí está, una hermosa payara Capturado con un señuelo de color verde articulado rapala Aquí está Saludos Y aquí continuamos Sobre este río El ejercicio que estamos haciendo en este momento Es buscar bajos de corriente Como los que ven acá al frente Como ya les dije anteriormente En esos bajos de corriente Es donde se encuentra la payara Porque la payara es un animal muy oxigenado Y aquí, justamente en estas corrientes Es donde embosca a sus presas Entonces el ejercicio que estamos haciendo en este momento Es andar sobre las piedras Que por cierto, que por cierto son muy lindas estas piedras Este panorama es magnífico Lo que estamos haciendo es buscando corrientes para lanzar Y vamos a ir buscando obviamente más piedras No sin antes Les quiero mostrar este tremendo paisaje aquí Mire Qué espectáculo Estas piedras Estas son piedras volcánicas Que existen hace miles de años Vea Mire qué belleza Esto es un espectáculo Muy lindo Muy precioso Y aquí es donde mis clientes Los traigo para que pesquen sus payaras Y se lleven sus trofeos Se lleven sus trofeos Y queden muy satisfechos Pero mire qué espectáculo señores El estar aquí Qué maravilla Qué más le puede pedir uno a la vida como pescador Los pescadores siempre conocemos Los rincones más recónditos del planeta Y allí llegamos a pescar Y a estar en estos ambientes naturales Que son todo un espectáculo Entonces aquí vamos a continuar En estos chorros Con las payaras Ahorita les voy a indicar con qué señuelo estamos pegando Y con qué estamos pescando Y todo lo que hacemos aquí En nuestras jornadas de pesca Saludos También les voy a mostrar mis señuelos O los colores que más me gustan Para pescar payara Vamos a iniciar Con este blanco hueso Este es un Yosure Hidromino Pero es blanco hueso Estos colores blanco hueso Puede ser en cualquier marca Funcionan muy bien Muy bien Estos articulados Funcionan excelente Para las payaras Funcionan muy bien Ese articulado Es de 13 centímetros Funciona muy bien Y estas tonalidades verdes Que ven aquí Funcionan muy bien Son muy atractivas Para la payara Tenemos el tradicional Que es el red hit O el cabecir rojo Que lo llamamos nosotros También muy bueno Es excelente Para payara Mide 14 centímetros Y pues ya empiezan Las variaciones Que son estos colores Sigue siendo cabecir rojo Funciona muy bien Este es de 15 centímetros Y este verde lima Que también funciona Muy, muy, muy bien Para las payaras Estos colores Que ustedes ven ahí Son mis favoritos Recuerde que Lo que yo recomiendo Son señuelos El tamaño Desde 13 a 16 centímetros Funcionan Extremadamente bien Y en esas tonalidades Son las más llamativas O con las que más He tenido éxito A la hora De pescar payara Simplemente Es ir cambiando Muchas veces Estoy pescando payara He pescado una o dos Y lo que hago es Cambiar la tonalidad Del color Porque a veces Pues obviamente Ya no quieren con ese Ya no quieren morder Con ese color Entonces voy cambiando Las tonalidades Pero estos son Los más recomendados Y los que yo utilizo A la hora de pescar payara Recuerde que los tamaños Son de 13 a 16 centímetros Que funcionan muy bien Si usted quiere ponerle Señuelos más pequeños Digamos que se puede Pero utilícelos con guaya ¿Sí? O no sé como le dicen En sus países Guaya Aquí les llamamos Lidero guaya Metálica Para que la mordida Como es un señuelo pequeño Pues en ese momento No se le lleve Digamos el señuelo Y por último Recuerden Un consejo Es Este fluorocarbono No reemplaza Un líder Este fluorocarbono Solamente tiene Dos funciones Que es transparencia Y resistencia Resistencia Es para que En el agua Con el roce De un palo O una roca Pues no se fracture O no se reviente Tan fácil Y resistencia Es para que No se pueda ver El pez El pez No puede ver El señuelo Cuando lo estemos Manejando a tirones Entonces Este fluorocarbono Tiene dos funciones Que es transparencia Y resistencia Y recuerden Que es muy importante Utilizar un buen nudo De confianza Para unir Tanto el sedal Como el fluorocarbono Si Entonces Para señuelos Más pequeños Para pesca de payara Utilicen líderes metálicos Para evitar Obviamente Que con los colmillos Que tiene Pues le reviente La línea Y se pueda llevar Sus señuelos Estas recomendaciones Son las que Siempre utilizo A la hora de ir Por las payaras Saludos a todos Vea Aquí Abelardo Acaba de pegar Una payarita En ese corrientor Vea Con una rapalita Blanco Hueso Vea Que paisaje Tan espectacular Vea Los cerros Y aquí Está Abelardo Peleando Una payara Vea Está bonita Vea Vea Como pelea Vea Vea Que linda Vea Vea Oh Que belleza Vea Ah Se soltó Señores Vea La Otra payarita Acá Que belleza La agarro Ya Llegando Señores Cuando ya llegaba Con el señuelo Aquí está Otra bella Payarita Acá Vea Vea Mira Mira Acá Mira Acá Miren El señuelo Tan efectivo Otra bella Payarita Acá Lorinoco Vea Ahí Otra Hermosa Payarita Vean Acá Otra Hermosa Payarita Señores Y así Llegamos Al final De este Video Con la Captura De esta Magnífica Especie Que para Mí Es una De las Más Combativas Porque Obviamente Habita En estas Corrientes Miren Ese Paisaje Tan Bonito Aquí El río Orinoco Al fondo Allá Tenemos Venezuela Y allí Estamos En Colombia Aquí Donde Nosotros Hacemos Las Faenas De Pesca Hasta La Próxima No se Olvide Darle Like Comentarlo Compartirlo Para Hacerlo Llegar A Muchos Más Pescadores Saludos A Todos Desde Acá Desde El río Orinoco Llegar